Yo dije que soy capaz de equivocarme No, por favor Lo he hecho, lo he hecho Me he equivocado muchas veces en mi vida Te vimos en la vendimia de Julieta pasados por agua, chicos Yo estaba en mi casa muy rica Yo dije, reina mojada, reina afortunada Y es como el que se casa con lluvia tiene suerte Sí, sí, no me lo esperaba encima Y aparte empezó la elección en un lugar y se tuvieron que subir Un escenario más Para quedar bajo techo Y poder seguir la elección, ya que de hecho Sopa Pero hacía tanto calor La verdad es que ya ni me importaba si me mojaba o no me mojaba Bueno, vamos, nos refrescamos un poco Estaban divinas todas Gracias Yo vivía en mi casa La verdad que sí, estuvo muy linda la fiesta ¿Tenés un departamento que tiene boliche, bodega, viñedo? Tiene joda, parque No le falta nada Y lo tenemos recién, aparte lo tenemos acá Lo tenemos cerca Me contaba la canta Yo le pregunté cómo había sido porque por ahí Pensándonos siempre, aportando a los que están del otro lado Que uno por ahí desconoce cómo cada departamento elige a la reina No todos los hacen de la misma forma ¿Querés contarnos en tu caso cómo fue la elección? Sí, obvio Nuestra elección era Contaba con votos del público Que eran 25 personas que votaban Que se sorteaba un número Después todas las autoridades también tenían votos Que creo que eran algo de 190 Si no me equivoco aproximadamente De autoridades Y cada reina, la familia, tenía 5 votos Que ellos elegían Bueno, si votaban a la hija o a quien ¿Y vos saliste por cuántos votos? Ay, no me acuerdo Creo que 35 por ahí Más o menos ¿Y cuántas eran las candidatas? 15, son 15 distritos Representando a La Puntilla La Puntilla Ahora me acuerdo Ahí está Porque viste que claro Empezás a escuchar La Puntilla, La Puntilla Que aparte iban los locutores volando Sí, no, podía creer Viste cuando estás arriba Y es como, ay, no Que estaba Gise y estaba Clary Sí, teníamos a la Rúa y a la Morocha Yo veo todas desde mi casa Porque yo consumo Vendimia todo el tiempo ¿Cómo qué? Porque Daniela nos escribimos en el grupo Y, bueno, yo estaba ahí No tenía otra que verla Ya que estaba ahí Me fui atrás de la gente Para ver de frente 35 votos 35 votos Muy bien, Navi, gracias Sí, 35, está bien entonces Y me... Y Daniela escribe en el grupo De Sentido Vendimia Y pone Chicos, miren qué lindo el cuadro De no sé qué Ella está viendo todo Sí, no, me encanta Y aparte, viste que acá En la pantalla del 7 Pueden ver todas las Vendimias Que antes la gente no estaba acostumbrada Sí, eso está re bueno Entonces también acercás un poquito más La Vendimia Para que conozcan de cada departamento Y bueno, acá queremos conocerte a vos Que nos digas Más allá de tu fiesta ¿Qué estudiás? ¿Qué vas a estudiar? Si todavía no estudiás Contanos un poquito Bien, tengo 20 años Estudio diseño de indumentaria Texil y accesorios Sí Ah, mira, la reina Sí, también Sí, también Sí, bueno, estaba escuchando Sí, me encanta Hay tres Agostinas Sí Y tres que estudian diseño de indumentaria No, me encanta Y dos enfermerías Hay dos que estudian enfermería Y una medicina Mirá vos Bueno Es muy loco eso Creo que la de la Valle También estudia indumentaria ¿Se acuerdan que el proyecto Era asesorar a las reinas Y ir a algo por lo reciclado Algo así No me puedo decir a la de la Valle Bien, no, todo mi proyecto Como reina tenemos que presentar un proyecto Y mi proyecto lo quise relacionar Con todos los trabajadores vitivinícolas Considero que son fundamentales Para la vendimia Porque gracias a eso celebramos No hay otra Sí Entonces, bueno Quise relacionar la carrera que estudio Con vendimia Ya que son las dos cosas Que más me gustan Es por eso que decidí hacerle ropa A los trabajadores Con filtro UV Con hombreras Porque levantan tachos muy pesados Que son Sí Que lastiman la salud Y bueno Que se ponen mucha ropa Para bancar el calor Y también para colchonar Entonces, bueno Son remeras con filtro UV Como también sombreros Cubre nuca Y cubre cara Para protegerlos Porque es más rentable hacer eso Que comprar protectores solares Que quizás salen mucho más caros Carísimo Y no pueden O sea Entonces, bueno Como que me quiero enfocar mucho en eso Y bueno Poder relacionarlo con la carrera Y ese tipo de ropa ¿También es más fresca? Y sí Sí, sí Se pueden conseguir textiles Que sean más frescos Sí, me parece buenísimo Viste que ahora hay mucha tecnología En la industria textil Sí Y además capacitar a los trabajadores De que el sol no está bueno O sea Te hace muy mal la salud Sí Es que el sol es bueno Sí, sí Los trabajadores lo padecen No, y es terrible el trabajo que hacen Y este es un tema que hemos hablado muchas veces Sí Que los trabajadores de las viñas Padecen mucho el tema del sol Y es imposible comprarte un protector solar No, son carísimos Ya también lo hablamos acá Claro, sí Y averigué otra alternativa De poder hacer el protector solar Tengo a mi hermana Que bueno Es farmacéutica Se está por recibir Pero es muy imposible Hacer un protector solar Porque te lo tienen que verificar Aprobar Aprobar No podés hacer algo No se puede Entonces bueno Me fui por ese lado Y dije bueno Vamos por ese lado Sí, sí Es re buena la idea Sí Y está bueno que se lleven Más allá de la reina nacional Está bueno que los departamentos Cumplan O sea que hagan los proyectos De las chicas Porque Otra de las reinas No me acuerdo cuál Porque bueno Han pasado casi todas También pensando en este tema De cuidar A los que trabajan en los viñedos Y la verdad que es sumamente importante Que piensen en ellos Sí, porque para mí son Los más importantes de Vendimia Ni hablar ¿Crearon un buen grupo? Sí Porque a veces viste que algunas Se van dando cuenta Después que Siendo reingas distritales Y se suman con vos O se juntan con otro distrito Pueden llevar adelante otro proyecto Sí, no Yo cuando entré Ha pasado mucho eso La gente desconoce ese tipo de tareas Sí, no Yo cuando entré a Vendimia Entré para más que nada Por la experiencia Para conocer nuevas chicas Poder hacer amistades Y nunca me tenía fe O sea, yo pensé que no salía Por eso cuando estaba ahí Como que me sorprendí Pero bueno, sí Me llevo muchas amigas Que bueno Y van a estar con vos En la Vía Blanca En el carruselo ¿Conocías alguna de antes? No, no, no Mis amigas ahí De hecho De la Virreina Soy reamiga Paz de Gea Que no sé si la conocen Excelente persona Así que bueno Hacemos un gran equipo Que eso está bueno Pregunte ¿Hubo algo que te llevó A tomar la decisión De presentarte Para ser reina? Mirá Desde chiquita Siempre He sido reina Mirá De hecho traje una foto Para mostrarles Porque sí Sí, no Sí, no Sí De chiquita siempre Me muero la foto Me muero, me muero De chiquita siempre jugábamos A Vendimia No, no, por favor No, pobrecita Me encanta, me encanta ¿Quién te sacó esa foto? No sé, seguro mi mamá O mi papá Uno de dos No, es que me ponía todo Y en época de Vendimia Siempre hacíamos la fiesta Con mi hermana y yo Yo tenía una amiga Que a las hermanas Las ponía Guadalupe Gómez, chicos Le ponía la hermana De corte Ella era la reina Era la reina Claro, está bien Todas eran cortes Ella era la reina Vendimia, vos también Claro, yo era con mi hermana Y de hecho en esas fiestas Mi hermano era el locutor Tu hermana era la reina Juli El cantar de chiquita Claro Tengo una pregunta para Juli Juli, mi pregunta Antes de hacerte la pregunta En realidad ¿Tenés ganas de ser reina? Me encantaría Me encantaría poder representar a Mendoza Bien Tengo que preguntar eso Porque viste que no todas tienen ganas Pero bueno Mi pregunta para vos es ¿Me darías tres motivos Por los que tendría que llevarse la corona a Luján? Bien, Luján tendría que llevarse la corona Porque Luján es capital turística de Mendoza El cual también lo podemos llevar a provincial Lo podemos llevar a Mendoza Que sería fantástico fomentar el turismo Poder llevar también mi proyecto Como de los trabajos vinateros Poder llevarlo a Mendoza Luján de Cuyo tiene muchas bodegas Al cual se puede hacer Y también estaría bueno poder llevarlo a más grande O sea, claro Poder llevarlo a Mendoza Y bueno Me encantaría poder representar a Mendoza Porque siento que cuando vos vas a otro país Siempre está presente Mendoza Con un vino Con algo Siempre está presente Y me gustaría que eso se pueda fomentar más aún Mendoza